Sin ti Mi noche está vacía Sin ti Sin tu presencia Mi cama resulta estéril Val día Es porque te deseo Porque te quiero Que yo me desespero En cada noche que duermo Sin ti Sin ti Soy barco a la deriva Sin ti Mis ilusiones ser Marchivas Sin ti Sin tu amor Me pierdo En cada noche que duermo Sin ti Y traté de ver tu cara En otras caras Y cada vez Es el amor En ti pensar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién llegará Su vida De ti? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Sin tu cariño Sin ti Sin tu amor En cada noche que duermo sin ti Y traté de ver tu cara en otras caras Y cada vez hice el amor en ti pensar ¿Dónde, dónde estarás? ¿Quién llenará su vida de ti? Sin ti me siento como un niño Y estoy enjadenado a tu cariño Sin ti, sin tu amor, no vivo En cada noche que duermo sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti, sin ti